A ver, yo estoy del lado que siempre veo la otra parte de la otra arista y acá estamos, digamos, pasando por algo muy importante. Yo no me voy a meter con Lola, con tu bebé, con la criatura, pero sumamos que vos y tu vieja sos más mala que la pete. De hecho, tu vieja me metió en el freezer a mí. Sos mala y es la tercera ley de Newton. A toda acción se viene una reacción. El carácter transitivo es el amigo de tu enemigo, es tu enemigo. O sea, básicamente, te metes con todo el mundo, te pones en la cama, sos el fiscal de la Nación. No me meto con nadie. Pareces, hijita Carrió. O sea, querés salvar a tu hija, escondete, sacrificate, ponete la rusa. Que vaya Diego Latorre al lado de la chica que lo quiere todo el mundo. A vos te odian, te odian. Esa es la realidad. Se la agarran con la chica porque te odian a vos, entonces no le pongas a Nacha, a este y al otro. Está buscando, está tomando de tu propio chocolate. Es así. Perdón, ahora no llores como en la mesa de mixta. No llores, perdón, en la mesa de mixta el gran compito Casilla, que me hiciste quedar como culpable, que sos más mala que las arañas, que me perdonen las arañas. Es así, asumí que sos mala. Asumí que sos un ser de la oscuridad. Vos sentís que a Lola le facturan todo lo que dice. Pero no, le facturan todo esto, lo de la madre, el freezer, te metes con todo el mundo. A ver, si a Nacha le molestan cosas que le decís. Cortá. A Nacha le molesta todo, a Nacha. Sacrificate, a Nacha le es más, te lo dije el año pasado. Yo no había tenido un problema con Nacha. Escondete, cambiá de nombre, ya te lo dije. La chica está siempre... Te juro que va Diego y la chica gara, porque te juro que a Diego lo quieren en el fútbol. Todo el mundo, la gente quiere a la torre. Pero pará, si Diego hubiese ido, vos decís que el jurado no le decía nada. Ay, pero si le hubiera sido... A Nacha le es igual. Pero Ángel, vos crees que no le están pasando a la chica la factura de esta señora que se hace la boluda y dice... Ay, a la nena no sé qué le hacen, como si ella no dijera nada. Si te pasas desfenestrando todo el mundo. A nadie. Pero por el momento... Bueno, eso es un poco la teoría... Yo estoy bien, por eso estoy acá y me va a barrar. Claro. Eso es un poco la teoría de Moria, que ayer le dijo. Si ustedes hacen bullying en las redes, en general a los jóvenes, se tienen que bancar cuando se los hacen. Sí, como se lo banca Nacha, como se lo banca Moria. Pero vos no te bancás lo que le hacen a tu hija y te escondés del lugar que tenés como madre. Vos tenés como madre un lugar y tenés que hacerte cargo de las cosas que hacés. Si vos te has hablado mal de la hija de Belén, de la hija de no sé quién, de todas las hijas y qué sé yo... Ay, me meten un montón de información que la verdad me chupan huevos, no me importa. No, mentira no es. Vos sabés que no es mentira. Opa, acá vas en tu inteligencia, en el mundo que haces. El bobita a la hija de Belén. Pero vos qué crees que sos buena realmente. Sí, obvio. Bueno, listo. Soy una madre excelente, estoy llena de amor y me va bárbaro. Bueno, entonces sacrificate por ti, hija. Y no soy mentirosa. Porque yo te lo digo, la odia porque te odian a vos, te odian a tu madre, te odian. Es Nacha de Vara que odia a la gente joven y buena y se cuelga de otras cosas. Ahora seguimos. ¡Gracias! 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 Gracias.